Hola, hola, activados, espero que se encuentren muy bien, feliz jueves y bienvenidos a la clase de actitud física elemental, Michelle Rojas les estará acompañando a lo largo de esta sesión que al igual que las otras veces vamos a hacer una rutina con solamente peso corporal y además de eso vamos a trabajar cuerpo completo, así que vamos a iniciar con el calentamiento con pasos básicos del aeróbic y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo, vamos a iniciar un, muy rápido un, tres, dos, uno, y adelante un, dos, uno, y flexionados un, dos, uno, y adelante 3, 2, 1, más 2, de lado, en unirlo, 1, 2, 2, 1, arriba, y atrás, 2, 2, 3, 2, 1, más 2, 1, más 2, 2, 1, más 3, 2, 1, más 2, 1. Y adelante, atrás, ahora vamos a hacer patinadores, esto es muy importante, pierna diagonal hacia atrás, brazo adelante, contrario a la pierna que queda adelante, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Voy a marchar, derecha, mueve, talón, más, pato sacado, abro, brazo a los lados, doble, dos, sigo, y haciendo rodillas, sigo ahí, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y vuelvo. Dos más, tres, dos, tres, cuatro, y vuelvo. Círculo y detrás, círculo y detrás, círculo y detrás, ya subes, ya espalme, hey, dos más, uno más, y arriba, sube, sube, sigo, avanzo, viene, voy atrás, atrás, avanzo, para atrás, uno más, adelante, uh, seis, sigo, sigo, que me sube, cuatro, tres, dos, uno, marcho, uno más, dos, dos, uno, voy a estar al lado, con la cadena, sin limitar, o puedo ir arriba, y arriba, vamos, ya sus fuertes, los pedales, arriba, vamos, y nos subes, bajo, uno, dos, tres, dos, uno, pasa al lado, tres, dos, doble, flexión, arriba, sube el talón, uno, uno, ¡Vamos! ¡Vuera! ¡Abro! ¡Vamos! ¡Luego marchando! ¡Llecha! ¡Bien! ¡Vamos aquí esos dos! ¡Ven! ¡Los! ¡Uno! ¡Cuatro al lado! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Y adelante! ¡Sigue bien! ¡No más! ¡Llecho! ¡Cuatro al lado! ¡Sube! ¡Mango! ¡No más! ¡Centro! ¡Cuatro! ¡Sube! ¡No más! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Dos y dos! ¡Solamente! ¡Solamente! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sale! ¡Y! ¡Sube! ¡Cuatro! ¡Los! ¡Nos! ¡Los! ¡Y! ¡Uno! 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 ¡Inciente el fondo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una salida. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sigo ahí. Tiro despacio. 1, 2, 3, 4, no pierdo las muertas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos, vamos. Dos más. Dos más. Dos más. Tanto. Muy bien. Lo voy a hacer primero yo. Tendría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos. Tres, 4, 1, 2. Vamos más. Tieno, marco. Vamos todos. Tienes, objetivos. Tienes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes,ặp STEM, marco. Tienes, 3, 4, 1, sale. Tienes, 4, 5, 6, 7, 8, y otros scenes. Tienes, los un plattes, abuelos. Tienes, 4, 5, 6, 2, 5, 1. Siempre empiezo con la derecha. Marcho. Tres, dos, ahora. Derecha. 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 Marcho. Muy bien. Vamos a cambiar de piecito. Vamos a marcar con la izquierda. Tres, dos, uno y. Tres flexiones. Veaderas flexiones. Tres, dos, uno y. Yo estoy caliente. Vamos, seguimos. Cuatro más. Cuatro, otro. Tres, dos, tres. Mucho banco. Cha, cha, cha. Cuatro. Tres, dos. Este pasito. Tres, dos. Estando hacia la izquierda. Pierna derecha arriba. Derecha izquierda arriba. Contados. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, dos. Tres, dos, tres, dos. Contados. Ambo. Frente. Más. Marcho. Cuatro. Por la izquierda izquierda. Cuatro. Tres, dos, uno. Contados. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, cha, cha, cha. Un, dos, cha, cha, cha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una más. Marcho. Uno más así de reacción Y la pierna despierta Ahora Y uno, dos, tres, cuatro Tres, pie, dos, tres, dos Cha, cha, cha Un, dos, tres, cuatro Uno más Alto Derecha Tres, dos, cuatro Ahora Y Y Uno más Jale la izquierda Y Uno más Derecha Y Y Vamos Izquierda Y vamos Uno, dos, tres, uno Uno, dos, tres, dos Uno, dos, cha, cha, cha Uno, dos, cha, cha, cha Más Derecha Y Y Y Y Más Derecha 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 Macho Bien Uno más Hacia los dos lados Vamos a probar también una vueltita de mambo Ahora Cuatro Mambo Vueltita Cha, 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 cha Un, dos Un, dos Más Izquierda Cuatro Subes Ambo Igualdita Un, dos Dos Más Derecha Puedo hacer como esto O sin vuelta Otro lado Vuelta Puedo hacer como esto A ver Un, dos Pocho Onto Ultimo A nuestro lado Derecha Puedo hacer como esto Puedo hacer como esto Puedo hacer como esto Un, dos ¡Vamos allá! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Y! ¡Uno! ¡Último! ¡Mancho! ¡Uh! ¡Vamos allá! ¡Echalo! ¡Sube puntitas de los pies! ¡Ven! ¡Sube, sube, sube dedito! ¡Sube talones! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Primero ejercicio! ¿Qué vamos a hacer? ¡Sube! ¡Una sentadilla! ¡Dos chiquititos abajo! ¡Sube! ¡Un, dos! ¡Sube! ¡Un, dos, sube! ¡Vamos con el ejercicio! ¡Pueden tomar algo con el dulce! ¡Bajo! ¡Reparo! ¡Cadeo atrás! ¡Tres, dos! ¡Sale! ¡Y! ¡Un, dos, sube! ¡Vamos! ¡Un, dos, sube! ¡Un, dos, sube! 3 segundos, vamos, vamos más, con el ojo, abramos el dedo al pie, subiendo agua, vamos al siguiente, vamos a colocar, despacio, abrimos y semillas en el mat. Coloco las manos y vamos a hacer un push-up con una lagartina. Puso los pies. Y abajo. Empujo el piso. Bien. Puedo bajar hasta el piso. Y después empujar para subir. A la que suba todo el cuerpo en la derecha. Bien. Y vamos arriba. Descanso despacio. Me levanto despacio para que quise una vez. Bien. Sentadillas. Tres, dos, uno, salto. Y la puedo hacer con las puntitas hacia adelante. Puedo abrir un poquito puntas hacia la diagonal. ¡Más! ¿Cómo vamos? Cinco segundos más. ¡Muy bien! Tres, dos, tres, dos, tres, dos, 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 vamos. Tres, dos, tres, dos, tres. Tres, 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 dos. Puedo abrir el impulso. Tres, dos, cuatro. ¡Vamos! espacio, tercera, soltadilla, no dejo de moverme, vamos, ahora, brazos abajo cuando yo subo estadilla, para que me ayude a usarme, sigo, cinco segundos más, tiempo, muy bien, vamos a hacer esto, vamos colocándose en una plancha y vamos a ir dando pasitos hacia el lado, si no, entonces la dejo abajo, solamente sosteniendo, la puedo dejar aquí, o avance, descanso, regreso, siempre con la espalda redondida, y vamos al siguiente, que les comenté antes, afinadores, entonces, calentamiento, venimos aquí atrás, es el mismo movimiento, flexionando un poco, la rodilla, queda adelante, la velocidad, ya ponen ustedes, lo voy a hacer de lado, flexionando también la de atrás, lo voy a hacer rápido, más adelante, quedo, quince segundos de descanso activo, rope, vamos con la plancha, desplazando, preparo, vamos, ahora, vuelve la mano contraria al pie, vuelvo derecha, izquierda, vamos, vuelvo izquierda con derecha, muy fuerte, muy fuerte, muñecas justo debajo de tus hombros, igual es que también los voy a bajar, los sentidos, vamos, 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 vamos Vamos a la última. Lancha. Tres. Dos. Debajo. Ahora. Los pasos son chiquititos. Descanso. Arriba. Últimos patinadores. Vamos. Tres. Dos. Ahora. Vamos. Tres. Dos. Otro nariz cada vez que voy a hacer arriba. En la parte del ejercicio que no subo los pesos. Ok. Hago un esfuerzo. Llego. Muy bien. Vamos. Siguiente ejercicio. Escaladores en el ejercicio. Las muñecas quedan justo debajo del compro. En una línea. Orillas al pecho. Vamos. 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 Vamos a poder bañar. Aquí vamos. 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 Respiración. Sí, flipos. Este lo puedo hacer un poco más despacho. ¿Por qué ha hecho? Vamos. Este centro bien fuerte. Vamos. Las manos apenas están muestras. Último. Escaladores. Respiración. Respiración. Reparo. Ahora. Vamos. 30 segundos. Acelero. Vamos. Sigo. Descanso. Muy bien. Última. Con ocho. Tres, dos, ahora. Quema. Brazos. Cinco más. Listo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Plancha lateral. Se lo cual. Última. Todo en el piso. Alineo hombro. Calzadera. Tres, dos. justo debajo del hombro con la pelvis sostiene un poco mucho esto y ya lo puedo hacer aquí apoye también lo puedo hacer aquí o aquí y ya lo puedo hacer debes y ya lo puedo hacer y ya lo puedo hacer vamos a ir al otro lado alivio muchas circulaciones mano arriba pulo la pelvis dos opa descanso siguiente ejercicio subo el cuerpo las piernas van a hacer círculos los codos coger lo voy a mostrar ahora pedaleo vamos cicleta descanso muy bien vamos a hacer plancha lateral primero hombro que hicimos igual puedo tener diferentes apoyos esto es más fácil desintermedio y aquí es un poquito más difícil ok vamos arriba otro lado subo la campana y el fin de semana se deja ver ya la 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 perdido de traje lujuria salvaje bajo mi pie si yo no puso la manzana son para morder ay yo no ay yo no voy a acomodar la posición subo ya se que se va para abajo descanso voy al otro lado rego la fiesta a tu boquita toda la noche porque tu alegría subo la peli esta vida una mojirita una mojirita una mojirita de tu boquita una mojirita una mojirita una mojirita de tu boquita mis labios mis dientes tocados crudientes rico pastel fuego en tus pupilas tu cuerpo destila tequila miel si yo puso la manzana son para morder un canto último pierna flecha arriba ahí está muy duro último tres dos ahora una mojirita una mojirita una mojirita de tu boquita una mojirita una mojirita una mojirita de tu boquita una mojirita Muy bien, le coloco de lado, sacamos el pie, tenemos espacio, vamos a poner el pie. Muy bien, vamos a quedar de pie. Muy bien, primero vamos a llevar nuestras manos al abdomen, cerramos las piernas al ancho de las caderas y vamos a respirar, llevando el aire hacia el abdomen, inflando, por decirlo así, el abdomen para relajar. Muy bien, sigo ahí. Dos más, uno más. Muy bien, voy a tirar espacio, y por atrás con un colito. Sustengo atrás. Unos 20 segundos. En cada estirada. Y arriba, cambio. Muy inhalar y exhalar cada vez que exhalo. Jalo un poquito más, ese codo o ese brazo hacia atrás. Subo. Bajo despacio. Trazos atrás. Abre el pecho. Voy a ir subiendo un poquito más los brazos. Tres, dos. Relajo despacio, primero otros brazos. Después traigo mis hombros hacia adelante. Mantén. Y ahora, con ayuda de una pared, vamos a estirar pectorales. Entonces. Voy a colocar el brazo en la pared. Y despacio mi torso va a ir volteándose con todo mi cuerpo hacia el contrario del lado que está hacia el brazo. Ahí lo van a sentir en esta parte del lado que está hacia el brazo. Igual, cada vez que exhalo, puedo dar un pasito más. Regreso despacio. Cambio. Un poquito. Agregue. 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 Exhalo. Agregue. Agregue. Un poquito más. Y regreso despacio. Muy bien. Bien, yo tomo aire. Yo exhalo. Veo a un lado. Ago un poquito más la sacada. Y me dejo caer despacio hacia ese lado. Quedo hacia abajo. Subo la espalda medonda. Inhalo. Exhalo. Veo a otro lado. Exhalo. Se caer. Alargo. Quedo hacia abajo. Abre un poquito la sacada. Puedo poner los codos en el piso. Abre las piernas. Quedo ahí sosteniendo. Puedo abrir más las piernas. Voy a ir un poquito hacia adelante con los codos. Despacio regreso. Quedo un poquito más ahí. Sosteniendo. Mirada entre mis manos. Coloco las manos nuevamente en el piso. Y despacio voy regresando empujando el piso con las manos y los pies zigzag. Se queda nuevamente abajo. Flexiono mi rodilla. Estiro cadera. Subo cadera. Subo cadera. Abajo. Subo mi cadera. Redonda. Subo la espalda. Arriba. Voy abajo. Despacio. Atrás una pierna. Subo cadera. Voy a sujetar con ambas manos. Despacio. Cambio. Atrás. 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 Tres. Dos. Despacio. Bajo. Muy bien. Sube. Palos sucheditos hacia atrás. Cambio. Cambio. Subo despacio. Subo al aire. Exhalo. Cuello. Marilla hacia el pecho. Cuello hacia abajo. Y voy balanceando para un pelito. Quedo a un lado. Viendo el hombro. Regreso al centro despacio. Viendo al otro lado. Centro. Subo despacio. Tomo aire. Exhalo. Muy bien. Excelente. Hemos finalizado la clase de Articulio Física Elemental. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Para mí fue un gusto. Y espero verlo la próxima semana por aquí virtualmente. amén. Adiós. Conoce. Conoce. Dejo al tres primalista. Gracias.